Estás igual. Alejandra, ¿cómo te va? Buen día. Hola, María Mercedes, ¿cómo estás? Bien. A ver, Alejandra, estoy sin entender, no estoy entendiendo. ¿Cómo sale el proyecto de paridad ayer desde el Senado? Contame cuál es la modificación, porque tengo entendido que se ajustaron a la Constitución. Contame un poquitito de qué se trata. Sí, lo que ocurre, María Mercedes, es que la modificación donde decía paridad de género, nosotros pusimos paridad entre mujeres y varones. Bien, ahí está. Eso es. Esa es la modificación que le hicimos. ¿Y para qué hizo, Ale, paridad de género entre mujeres y varones? ¿Entre mujeres y varones? Exacto. A ver. Porque cuando se arrancó con la paridad de género hace unos cuantos años atrás, no estaba reconocido el género no binario. Entonces, si nosotros dejamos género, a hoy podrían existir tres posibilidades de género. Y el espíritu es entre mujeres y varones. Entonces, para que sea una cuestión que no tenga interpretaciones diferentes, porque las constituciones hablan de mujeres y varones. Perfecto. O sea, que ahora sí. Por acá no sabemos si, por ejemplo, un trans puede ser legislador. Según Horacio, no con esto. El tema es que, a ver, depende de... El tema es mujer-varón. Viste que las acepciones a hoy son... A ver. Depende de cómo figure esa persona. ¿En el DNI? ¿En el DNI? Claro. Tiene que ser mujer o varón. Tiene que ser mujer o varón. O sea, que si Roberto cambió de sexo y es Úrsula, Úrsula puede ser legisladora. Por supuesto. Ah, 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 ah. Ahora entiendo. Claro. O sea, una persona trans, lo único que se exige es que tenga el DNI con el sexo con el que se maneja. Que esté identificado su sexo. Perfecto. Claro. No es que un trans no puede ser legislador. Claro. Perfecto. Ahí está. Ahora, esta paridad de género entre mujeres y varones, ¿también qué quiere decir? Que esto va para la violencia tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre? ¿De qué violencia? A ver. Cuando vos le ponen el título, paridad de género entre mujeres y varones, ¿se refieren a la violencia indistintamente más allá del género femenino? No, no, no. En esta ley no estamos hablando de violencia. En esta ley lo que estamos hablando es de cómo se conforman las listas para los cargos legislativos. Claro, paridad. Paridad. Está bien, está bien, está bien. Cierto, cierto, cierto. Solo eso legisla esta ley. Bien, bien. Aparte están las leyes de violencia. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Esperá. Entonces, ¿cómo queda conformado? Viste que siempre el segundo lugar era para la mujer. No, bueno. Acá lo que queda conformado es que es uno y uno. No necesariamente tiene que ser el segundo para la mujer o el segundo para el hombre. Puede ser una mujer en primer lugar. Correcto, correcto. Puede ser una mujer en primer lugar o puede ser un hombre en primer lugar. Así es. Bien. ¿Por qué se opone? Hay una sola oposición en la de Carolina Martínez Llano, ¿no? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué argumentaba ella, Alejandra? Carolina, lo que quería era que en el momento que se tenga que sustituir algún cargo, sea reemplazado por alguien del mismo sexo. Ah, que no haya corrimiento. Es, exacto. Sino que sea reemplazado por el que le sigue, pero del mismo sexo. Perfecto. Senadora, buen día. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. En este caso, ¿cómo anda? Bien. Quería preguntarle, además, sobre la objeción, o más bien el motivo de la abstención de su par, Martínez Llano, y el hecho de proponer esto, ampliarlo para los tres poderes. Era un proyecto coincidente con lo que proponía Ricardo Colombi. ¿Por qué no tuvo adhesión? Bueno, porque ese proyecto de Ricardo lo hicimos juntos y lo que nosotros teníamos la intención era que la paridad entre hombres y mujeres se den los tres poderes del Estado. Vino de diputados este proyecto, en esta instancia, solo abarcativo para el poder legislativo, no los otros. Y bueno, no hubo consenso para avanzar con los otros poderes. Entonces avanzamos solamente con el poder legislativo. No descarta que esto pueda ser un paso y que más adelante se siga conversando. Por supuesto, para mí es un primer paso en la paridad entre mujeres y hombres en los tres poderes del Estado. Es un primer paso. Escúchame, Alejandra, ¿por qué crees que costó tanto? Vos me estás hablando de todos estos cambios. Ah, exacto. ¿Por qué costó tanto? ¿Por qué cuesta tanto tocarlo, debatirlo, hablarlo y que ahora salga y tenga que volver con modificaciones a diputados? Bueno, la modificación vuelve por lo que te acabo de explicar. Era una cuestión de que tiene que salir actualizado en referencia a los géneros. Eso era lo que se tocó. Ahora, ¿por qué tardó tanto? Y bueno, cuesta, María Mercedes. Yo creo que desde mi visión todavía no está entendida este tema de la igualdad, de la equidad. No sé, falta una cuestión, un cambio de actitud para que se entienda de que yo creo, estoy convencida de eso, que las políticas podrían salir, las decisiones que tomen, se puede hacer mejores si participamos ambos. Entonces, bueno, parece que eso cuesta todavía. Es una cuestión de actitud, de entender de que hoy pasa por otro lado, no solo por la decisión de los varones, sino que se puede tener una mirada más amplia. Claro, a los varones les cuesta mucho todavía. Y no estoy juzgándolo porque es toda una vida. Es como que vos de golpe... Totalmente. Hoy cambias rotundamente lo que fuiste durante 50 años. Totalmente. Lo que yo digo es que cuesta, aunque lo disimulen, porque tratan de disimularlo, por ahí a algunos no les sale, pero les cuesta este tema de cambiar la cabeza, les cuesta. Es todo un proceso. Para algunos es más lento que otros, Ale. Les cuesta, les cuesta mucho. Sí, es así, les cuesta mucho. Y es como que se siguen juntando entre ellos, ¿me entendés? Sí. Pero a las mujeres también les cuesta, ¿eh? No es solo un problema atinente a los hombres. Hay mujeres que también les cuesta esto, ¿no? No es solo de los hombres. Es probable, es probable. Ahora, las mujeres estamos hablando, en este caso, de política. Las mujeres que estamos en política no deberían costarnos juntarnos con los hombres que están en la política. Porque si no, no podríamos estarnos. Pero me refiero más a la, no a la juntada, sino a las actitudes, ¿viste? Hay todavía una mentalidad muy machista que no depone determinadas actitudes. Todavía se ve eso, ¿no? No es que dimos vuelta a la página y ya se habla de... Pero, por supuesto, eso no se cambia con una ley, María Mercedes. Lo que la ley te garantiza es que... Es que se cumpla. ¿Eh? Que se cumpla. Es claro. Que por lo menos empecemos a compartir espacios. Sí. Eso es. Ahora, los cambios de actitudes no los lográs con una ley. Claro. Es una cuestión de irlo practicando. Sí, claro. Senadora, a la hora de analizar proyectos... Bueno, usted elaboró, nos comentaba un proyecto con el senador Colombi. A la hora de trabajar en esto, ¿analizan otros modelos? ¿Modelos de otras provincias, por ejemplo? ¿Para qué? No, digo para... ¿Para los otros poderes? Sí, sí. En realidad, no conozco de que haya otras provincias que tengan paridad en los tres poderes, ¿eh? ¿Y, por ejemplo, para este punto sobre sexo no binario? No, tampoco. Yo creo que se va a requerir... A ver, tenemos que entender también algunas cosas respecto a esto. La cantidad de población de sexo no binario, hasta el día de hoy, me parece escasa como para poder obligar en una ley la participación del sexo no binario también. Claro. Nosotros tenemos que pensar de que, de ser así, tendría que haber representantes en todos los lugares del país, en los pueblos, en todo, porque si no, ¿cómo das cumplimiento a la ley? Podés llegar a tener ahí un vacío. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eso también hay que considerarlo. Este, no es una cuestión desde mi punto de vista de una exclusión antojadiza, sino que también responde a que seguramente con el tiempo habrá que corregirlo cuando las condiciones se puedan cumplir posteriormente. Este, porque, a ver, tiene que haber más población de ese sexo y tiene que haber en ese sexo gente que quiera hacer política y que quiera representar. Claro, claro. ¿Me explico? Claro, claro. Entonces, imaginémonos todos los lugares, porque acá estamos legislando también para concejales. Claro. Entonces, imaginémonos todos los lugares en los que tendrían que tener, si lo ponemos en una ley, tendría que tener la obligación de existirlo. Claro. Y si no existe, ¿qué? Entonces, me parece que requiere quizá de algún tiempo a ver qué pasa. Claro. Ahí me había perdido porque el grupo de la UCR y el PRO, en las últimas elecciones, tenía un candidato a concejal Trán en Isla Pipé. No sé si recordás, Alejandra. Ajá. Tenía un concejal acá. Entonces, yo decía, ¿cómo que no puede ser? El tema es que el DNI tiene que tener el nombre que usa ella correctamente. Es claro. Al cambio de sexo. Es claro. El cambio de sexo. Es claro. Para ser candidata, para poder estar en una lista. Correcto. Ahí está. Ahí, a la pasada, dijo algo importante. Esto abarca también a concejales, ¿verdad? El presidente también abarca a concejales. Esto abarca senadores, diputados, concejales y convencionales en el caso de que haya una elección a convencionales para reformar una carta orgánica de un municipio o la constitución, si lo queremos. Entonces, ya está contemplado también. Perfecto. Ah, perfecto. ¿Estás conforme, Ale? Sí. Conforme con esta, sí. Yo voy a seguir tratando de que esto se extienda a los otros poderes, porque realmente estoy convencida de que así debe ser, pero por lo menos está en un poder. Yo voy a seguir con la búsqueda de consensos para avanzar. Así es que, sí, claro. ¿Tenés ideas? Porque estoy queriendo averiguar esto. No que haya un registro, porque suena registro como discriminativo. Pero ¿tenés ideas si hay muchos cambios no binarios en un DNI, en corrientes y en el interior? No. Vos sabés que no, María Mercedes. Estaba por mirar cómo resultó, si ya está la información, cómo resultó este último censo. Este último censo puede servirnos para darnos un panorama. Claro, para darte un panorama, claro. Exacto. Claro, claro. No, no lo he mirado todavía. No sé si ya está como para poder ver ese dato. Viste que algunos sí se pueden ir viendo, no sé si este ya está, no sé a nivel provincial ni a nivel nacional todavía, no lo he mirado. Perfecto. Gracias, Alejandra Siguar, muy amable por atendernos. Muchas gracias. Cuando quiera. Un beso. Gracias a ustedes. Gracias. Un beso. Fin de semana. Ahí está la senadora de la Unión Cívica Rejal, Alejandra Siguar. Claro, ahí está, ahí me recordó y aprovecho porque en la Isla Pipe no se escuchan, así que le mando un abrazo, sé que ella es oyente nuestro, Malena Benítez de la Isla Pipe. Ella tiene su DNI. Claro, no es que una persona trans no pueda ser, lo que pasa es que tiene que tener el DNI correcto. Claro, también para la boleta, para todo el tema esto, ¿no? Tiene que tener el cambio en el DNI, ¿no? Si dejaste de ser Roberto para ser Malena, tiene que estar Malena, ¿eh? Hablando así de cambios, ¿no? Malena Benítez es de Apipe. Un abrazo para Malena. Bueno, muy bien. Pronóstico del tiempo.